Hola, en este vídeo vamos a implementar imputación con un valor arbitrario utilizando una vez más el simple imputer de la librería Scikit-learn. Como siempre tenemos unas notas al principio del Jupyter Notebook con unos enlaces para saber más información. Vamos a utilizar el set de datos de precios de casas una vez más. Entonces hacemos los mismos importes que en el vídeo anterior, pandas, numpy, el simple imputer, el column transformer y el pipeline de la librería Scikit-learn y luego el train test split para dividir el test de datos en set de entrenamiento y set de testeo. Vamos a utilizar solamente estas columnas para la demostración en donde tres de ellas tienen datos faltantes. Leemos el set de datos como hacemos normalmente utilizando pandas.leer.csv Luego removemos el target de las columnas CallsToUse que son las que habíamos identificado en esta celda y utilizamos esta lista y la función train test split para separar las variables predictoras y el target en un set de entrenamiento y un set de prueba y los targets como hacemos normalmente. Podemos calcular una vez más el porcentaje de valores faltantes y como hemos visto en el notebook anterior, hay tres variables que presentan datos faltantes. Y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar los datos faltantes en las tres variables con el valor 999. La manera de hacer esto es crear una instancia del simple imputer en la estrategia pasar el string que dice constant, significa constante y luego indicamos el valor que queremos utilizar para reemplazar los datos faltantes, en este caso 999. Luego hacemos fit sobre el set de entrenamiento. En realidad el imputador no tiene que aprender nada, pero es un paso necesario para utilizarlo en scikit-learn. En el atributo statistics vamos a encontrar 999 que ha sido asignado para todos y cada una de las variables en el set de datos. Es decir, que si en algún momento alguna de las variables presenta datos faltantes, lo va a reemplazar por el 999. Esto hay que tenerlo en cuenta. Para imputar las variables, lo que tenemos que hacer es imputador, punto, transformar, pasamos el set de entrenamiento o el set de testeo, lo calculamos, lo capturamos en una nueva variable y aquí vemos el resultado que es un NumPyArray. Si luego queremos reconstituir este NumPyArray en un pandas dentaFrame, podemos hacerlo pasando el array y luego las columnas en el orden correcto. Esto es muy importante. Aquí hago un plot de histogramas de frecuencias para ver el efecto de la imputación. Podemos ver para esta variable ha agregado aquí unos pocos valores alrededor de 999 y para lotFrontH ha agregado aquí un montón de valores alrededor de 999. Si queremos utilizar diferentes métodos de imputación con el simple imputer y en particular lo que voy a hacer aquí es utilizar diferentes números arbitrarios, podemos hacerlo en conjunto con el uso del column transformer. Lo primero que hago es los histogramas de frecuencia para saber qué valores puedo elegir. Acuérdense que los valores tienen que ser por fuera de la distribución. Vemos que GarageBill toma valores entre 1900 y 2000, mientras que el lotFrontH va de 0 a 300. Así que lo que aquí tenemos que hacer es diferentes listas con las diferentes variables a las que queremos aplicarles los diferentes valores. En este caso voy a usar un valor distinto para cada variable, así que creo tres listas. Y luego tenemos que hacer tres pipelines distintas. Acuérdense que utilizamos el pipeline método, el método pipeline de scikit-learn, y dentro de cada pipeline especificamos el simple imputer con la estrategia constante. Para el caso del lotFrontH vamos a usar 999. Para el caso de más BNR area vamos a usar menos 10. Y para el caso del año en el que se construyó el garage vamos a usar 1700. Fíjense cómo llamamos al simple imputer, estrategia constante, y cambiamos el valor arbitrario. Una vez que hicimos esto tenemos que acomodarlo adentro del column transformer. Lo hacemos así, llamamos transformers, abrimos corchete, le damos un nombre arbitrario, pero que nos indique de alguna manera qué es lo que está pasando. Luego llamamos la pipeline que hemos creado anteriormente, y luego pasamos la lista de variables que queremos modificar. Lo mismo para el segundo imputador, otro nombre, pasamos la segunda pipeline y la segunda lista de feature, y lo mismo para el tercer imputador, es decir, la tercer pipeline y la tercera lista de variables. Y luego acá, diferente del video anterior, en vez de pasar remainder igual pass through, voy a usar drop, que significa que el procesador me va a retornar solamente estas tres variables y ninguna otra. Entonces hacemos fit, de manera que si hay algo que aprender, este es el momento. En este caso son valores arbitrarios, así que no hay que aprender mucho. Aquí vemos que el transformador ha guardado los datos de los simple imputers que hemos creado anteriormente, y luego podemos navegar dentro de estos imputadores simples para obtener los estadísticos. Entonces, si vamos al imputador con el que queremos imputar esta variable, y determinamos el atributo statistics, vemos que es 999, para el segundo imputador es menos 10, y para el tercer imputador es 1700, como lo hemos dictaminado de manera arbitraria. Y finalmente hacemos preprocesador.transformar, pasamos el set de entrenamiento o el set de testeo, y lo capturamos en variables, y aquí está el resultado. Solamente las tres variables que fueron imputadas, porque pusimos remainder igual drop. Si queremos reconstituir esto en un pandas dataframe, ahora es un poco más sencillo, tenemos que pasar el numpy array, y como columnas pasamos la lista de features en el orden correcto. Y aquí vemos cómo la transformación ha afectado a las variables de este set de datos. Eso es todo por este video, y nos vemos en el siguiente.